Flor y Canto presenta Nuevo diácono para Campeche En la fiesta de la conversión de San Pablo Apóstol Dios mediante tendremos el gozo de acoger a un nuevo diácono para el servicio de esta diócesis Ese regalo nos trae la memoria nuestra gratitud a Dios al seminario y a la familia de Alex Silva Pacheco Para este inicio de año 2023 la bella y emotiva ceremonia de ordenación tiene como sede la parroquia de la familia del seminarista es decir, Jesús Divina Misericordia en Ciudad del Carmen La alegría de recibir un nuevo diácono revitaliza la acción evangelizadora De ello estamos muy agradecidos a Dios a su familia y a las parroquias que lo han acompañado en estos meses la parroquia de San Bernardino de Siena en Ucum y al seminario que lo ha formado ¿Qué podemos decir sobre un diácono? ¿Qué hace un diácono? ¿Qué funciones tiene? ¿Quién puede ser diácono? El sujeto para la ordenación diaconal es el varón que haya sentido esa vocación la haya orado, discernido y decidido Claro, también requiere que la iglesia local haya aceptado al candidato como idóneo para este servicio El sacramento del orden tiene tres grados el diaconado, el preliterado y el episcopado El diácono se viste litúrgicamente con el alba una especie de sotana blanca con la estola cruzada del hombro hacia la cintura y con la dalmática El diácono recibe una especie de tatuaje imborrable queda ordenado indeleblemente en su alma y Dios lo capacita para llevar adelante las obligaciones de su ministerio Hay dos tipos de diáconos Los diáconos transitorios es decir, los que esperan en un futuro recibir el preliterado y los diáconos permanentes que pueden ser casados Tareas del diácono El diaconado se caracteriza por tres responsabilidades que debe llevar adelante es decir, la tarea de enseñar de santificar y de servir En el oficio de enseñar el diácono tiene la encomienda de proclamar la escritura así como la tarea de instruir y exhortar al pueblo En el oficio de santificar el diácono se empeña en orar por la iglesia y el mundo Asume la obligación de rezar salmos y oraciones bíblicas con la liturgia de las horas Puede bautizar, celebrar funerales hacer bendiciones asistir a matrimonios y dar la bendición con el Santísimo Una responsabilidad muy propia del diácono es el servicio Él debe servir y animar a la atención de los más pobres y marginados El diácono tiene como modelo de excelencia diaconal a Cristo siervo quien vive totalmente dedicado a servicio de Dios por el diente de los hombres La Virgen María también inspira la actividad del diácono pues ella es la sierva del Señor Por este gran regalo de Año Nuevo para Campeche en el Año Diosesano de la Eucaristía le damos gracias a Dios a sus familias al seminario a los promotores vocacionales Gracias a toda la comunidad diosesana ¡Feliz Año de la Eucaristía! ¡Feliz Año de la Eucaristía! Adiós.